...Feni con la presentación de los nuevos efectivos. Cuando entramos, porque hay muchísimas más... Sí chicos, está hablando Jorge Lagna, Secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad. ...que se está construyendo en Coronda, se acelera el ritmo de construcción. Ustedes saben que hay 600 presos federales que el sistema penitenciario provincial ha absorbido y habría 400 plazas en esa cárcel federal cuando se termine que también aliviarían esta situación de emergencia que no es de ahora, que es de hace muchos años desde nuestro sistema penitenciario. ¿Entienden ustedes, a pesar de la construcción, de sacar los presos de la comisaría, de generar lugares para la detención, que falta la pata de la justicia porque pareciera que ingresan por una puerta, que salen por otra, que una persona que es detenida a la mañana, a la noche ya está nuevamente delinquiendo, ¿qué faltaría para que esto funcione? Sí, la verdad que el sistema, todos tienen que cumplir su rol. Bueno, nosotros desde el Ejecutivo no vamos a echar culpas a otro poder, pero la verdad que en lo personal yo exijo el máximo rigor en la aplicación de la ley. Acá no hay que hablar de mano dura, de mano blanda, que tengan rigor en la aplicación de la ley, porque es la verdad que los vecinos de toda la ciudad están muy cansados de que mientras ellos están haciendo la denuncia, el ladrón ya recuperó la libertad. Y a lo mejor el ladrón de 7, 8 motos tiene 7, 8 procesos por encubrimiento, cuando si esas causas se unieran estaría detenido. Así que también hay una gran responsabilidad del sistema, del Poder Judicial, del MPA principalmente, para que trabaje con la enjundia que necesitamos, porque la sociedad empieza a descreer del sistema cuando estos ejemplos, que suceden a menudo, no solo en Rosario, sino en todas las ciudades de Santa Fe. Bueno, señor Montenegro, secretario de Seguridad, estamos en vivo para de 2 a 14, el 3. Un breve resumen, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero esta presentación, estos 200 efectivos son para la ciudad de Rosario. Sí, sí, exclusivamente para la ciudad de Rosario, efectivamente, es así. ¿Cuáles son las tareas que van a cumplir? Van a ser tareas de patrullaje, totalmente, todos van a estar dedicados a funciones de patrullaje, en el comando radioeléctrico, en infantería, en la brigada motorizada. Bien, ¿hay alguna zona en particular que se va a tener en cuenta, teniendo en cuenta las denuncias de los vecinos, las reiteradas marchas en periodo de más seguridad? Efectivamente, nosotros tenemos básicamente dividido el plano de la ciudad en dos grandes áreas en función de los delitos que ocurren. Básicamente son los enfrentamientos armados en la zona periférica y todo lo que es el delito predatorio en las zonas más comerciales y en los barrios, en el micro y en el macro centro, y los barrios que rodean al centro. Entonces, en estos dos lugares se va a concentrar el despliegue de estas fuerzas policiales y vamos a reforzar los patrullajes en esos circuitos. Bien, y le vuelvo a preguntar, ¿no?, teniendo en cuenta el audio del ministro Zahín, que sigue haciendo ruido, ¿con qué ánimo asumen estos nuevos policías en la ciudad de Rosario? ¿Que ya han charlado, bueno, al respecto? ¿Qué se les ha dicho? No, no, este, mirá, ¿con qué ánimo? No sé, porque no he hablado individualmente, uno por uno. Lo que te digo es que nosotros tenemos, más allá de las palabras, y con relación a lo dicho del ministro Zahín, él ya se disculpó por esas palabras, que hay que repetirlo, yo no me canso de decirlo, fue la difusión de un audio privado. Yo no sé si a cualquiera de nosotros nos sacan el teléfono y nos difunden un audio, nos deja muy mal parado. Pero es de la órbita privada. Lamentablemente, gente con muy mala leche lo difundió. Pero esa no es la opinión que tiene el ministro. Digo, el ministro se ha puesto sobre el hombro el problema de la seguridad en la provincia, y de la policía. Las cosas que estamos haciendo nosotros acá son como consecuencia de las instrucciones del gobernador y del ministro que instrumenta todo esto. Como yo mencioné, estamos privilegiando a los policías que están en la calle, asignándoles suplementos particulares, dándoles tarjetas alimentarias que les permiten disponer de alimentos como y cuando ellos lo dispongan. O sea, estamos tratando de hacer una política que genere bienestar, o el mayor bienestar posible, para una profesión que es de riesgo y para un tipo de tarea policial, como es la seguridad y el patrullaje, que es la más complicada de todas las funciones policiales. Y eso lo está haciendo este ministerio. Entonces, digo, más allá de las palabras que haya tenido el ministro, en un audio privado, lo concreto es esto. ¿Hay posibilidades de más incremento de policías para la ciudad de Rosario en lo que resta del año, teniendo en cuenta que estamos a muy poquito de empezar, que la inseguridad es creciente, que llevamos 44 homicidios dolosos ya en toda esta zona? Sí, mirá, esta es una incorporación que viene del instituto, pero nosotros estamos llevando adelante un proceso de auditoría muy detallada de la dotación de personal. En toda la policía de la provincia y particular en Rosario, ¿no? Estamos haciendo estudios muy, muy detallados tratando de identificar a todo aquel personal que esté en condiciones de cumplir funciones operativas. Con lo cual te digo que de acá en adelante vamos a ver un incremento progresivo de estos personales. Es una política que venimos siguiendo desde que asumimos. Tenemos un 10% más de policía en la calle que el que había cuando nosotros asumimos, pero ahora le hemos dado una vuelta a Rosca más fuerte todavía con la jefatura de policía y vamos a tener en un horizonte de tiempo no muy lejano un reforzamiento de personal policial en la calle como consecuencia de políticas de reorganización interna. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta allí la palabra de Germán Montenegro, secretario de Seguridad, dando cuenta de lo que es la presentación de estos 200 policías que se incorporan a la ciudad de Rosario que van a estar cumpliendo tareas operativas, es decir, van a estar recorriendo los barrios, las zonas más calientes también por la denuncia de los vecinos, que es lo que están teniendo en cuenta. Y en un resumen de lo que hablaba, la necesidad de contar con más patrullaje que se va a seguir dando a lo largo del año, se están preparando más las fuerzas y en relación a lo que también mencionábamos, las palabras del ministro Zahín, no lo han hablado de manera individual, sí hizo como un párrafo aparte diciendo que a la gente que está trabajando, a los oficiales que están trabajando en la calle se les ha dado un poco más, digamos, de relevancia en algunas cuestiones tan pedidas, ¿no? No quita el enojo tal vez de aquellos que han escuchado el audio, sí tranquiliza un poco a la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta que se habla de más llegadas de efectivos, pero claro, también hablábamos con Lagna, que y Lagna lo que nos decía es si la policía atrapa a los ladrones, pero la justicia los suelta, bueno, es un círculo vicioso que es muy difícil de salir, bueno, y de eso se trató esta conferencia, esta presentación aquí de estos 200 efectivos de la policía. Claro, porque vale recordar que cada vez que nosotros decimos no hay policías en la calle, la gente se queja, no tenemos respuesta oficial acerca de, bueno, ¿cuántos patrulleros hay? ¿Cuántos funcionan? ¿Cuántos no? ¿Cuántos están por venir? ¿Cuántos policías? Claro, ¿cuántos están por venir? Alguien que nos diga, bueno, pero ¿cuántos hay para Rosario? Algunas veces se tiraron algunos números, pero todo informal, nada formal que venga de las autoridades que respondan este hecho puntual que no vemos policías en la calle. Y después del traspié mediático, de los audios difundidos días atrás, el funcionario hoy en Rosario para encabezar esta acción es de rango menor, digamos, menor al del ministro de Seguridad. Eso que quede bien claro, no es casual la elección de quien hoy anuncia esta noticia, que no deja de ser buena, obviamente, porque todo hace falta, pero que hay que ponerla en el debido contexto. Gracias, Feni. Nos quedamos trabajando en el lugar también y nos vamos a Sergio.